Madre mía, que aim más espectacular No, mierda Má boys, que tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Slader, de la Slader Show Y en el día de hoy estamos con Roblox, jugando a Arsenal, el que para mí es el juego que más me vicia de todos los que tienen Roblox ¿De qué va Arsenal? Básicamente es un juego de armas por equipos, donde por cada baja obtienes un arma nueva Y gana el primer jugador que llega a 33 bajas, pero no os lo explico, mejor os lo enseño Eso sí, antes de empezar, me gustaría recordaros que si el vídeo os gusta y queréis ver más Arsenal en el canal, está en vuestras manos Dejad un like, un comentario y compartid el vídeo en vuestras redes sociales para hacerme saber que os gusta el vídeo y que queréis ver más Arsenal en el canal Y ahora sí que sí, dicho todo esto, vamos a empezar Como veis tengo aquí la skin del legendario Naked Snake Vale, ahora vamos a elegir equipo, vamos a ponernos en el equipo azul Vale, no se ha echado Bueno, pues nada, pues en el equipo rojo, donde sea, así lo importante es liarse a tiros Vale, primero baja Vamos, 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 vamos No preocuparse gente Vamos No hay que dar tiempo a que se recupere, ¿habéis visto ahí que hay más bueno? No, me mataron Me enviaron a la verga Bueno, de momento vamos primero Mierda, ¿para qué digo nada? Ahora me han quitado ya el puesto Pero bueno, vamos segundos, que tampoco es mala posición Mierda Alguno debe estar rayado en plan, pero ¿cómo que le ha cambiado el arma si lo han matado? Bueno, porque a diferencia que en Call of Duty, que el juego de armas era individual y era un todos contra todos Como aquí es en equipo, si hieres a un enemigo y luego un compañero de tu equipo lo remata Te dan el arma siguiente ¡Ah! Se me ha escapado ¡Ay! ¡Oh! Si alguien se presta a morirse, por favor, merci ¡Ah! El tiralbóndigas ¡Oh! ¡No! ¿Cómo fallaba eso? Si estaba aquí todo el pavo ¡Vamos! Esperando vida Venga, para el lobby Para el lobby a ver poco yo ¡Vamos! ¡Mierda! Llevamos ventaja de dos enemigos ¡Vamos! ¡Bien, bien! El arma dorada Esta es la penúltima Vamos por aquí detrás del respawn ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ahí vienen dos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Map boys! Primera posición Nada más Como veis Es súper frenético Y no te da tiempo a respirar Vamos a probar ahora en el equipo azul Si no nos echa Como antes ¡No! ¡El gafitas! ¡CFMAP! ¡Ah! ¡Nos la ha dado! Un aliado nuestro Nos ha hecho ahí la asistencia ¡Epa! Vamos Para el lobby Vamos Se estaba ya mirando Este me había visto ya ¡Oh! Vamos Bueno No te mueras Tranquilo No te sientas presionado Si tú no quieres morir ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay! Eh, asómate Mierda Vamos ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Madre mía Que aim Más espectacular ¿Eh? No me parece Que ese muchacho Sea muy listo ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, damn! ¡Toma, Taser! Venga, arma dorada ¡Oh, oh, oh! El hombre tras... Mierda Vaya misilaco que se ha tragado Vamos, vamos Ah, mierda A ver si consigo... ¡Oh, un empanado! Perfecto, perfecto Y sí, sí, sí Mira, mira, eh Vámonos Vámonos Dos de dos Quedando en primera posición Bueno, vamos a empezar ya aquí la masacre Un grande, sí señor Aunque es solo rifles o como esto Vaya ¡Vamos! Mira, donde las da, las toma ¿Viste qué hace? ¿Qué está mirando? Pues nos hemos quedado solísimos Doble baja, vamos Toma, picha, toma, toma Come ahí bien ¡Oh! Lo he visto pero de reojo Me quería hacer aquí el trick shotter Es una putada Porque esto me ha pasado así tan pequeñillo Para Franco O te sale un empanado de la vida como ese ¿O es muy difícil? ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Ah, hostia! Es que había visto algo azul Y era el cadáver del otro pavo Que había saltado hasta ahí ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Oh! Me encanta ese arma Mata un poco ¡Uf! Esta no Esta es un poco ¡Oh! ¡Vamos! Trabajo en equipo Sí señor ¡Oh! ¡Oh! ¡Damn! ¡Uf! Cojo la vida La vida arda ¡Mierda! ¡Vamos! Trabaja más ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno que Las escaleras de la muerte No vuelvo a ir por ahí ¡Macho! Bueno, no Mentira Voy a volver a subir ¡No! Porque es más peligroso ¡Madre mía, chaval! ¿Qué potras has tenido? ¡97! Venga, venga No, no, no Tira, tira ¡Vamos! Vale, ahora solo que ir ¡Oh! Ya tenemos víctima Ya tenemos víctima ¡No! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡A bailarle! ¡A bailarle! ¡Vamos! ¡Difle dance! ¡Difle dance! ¡Vaya mierda de arma Que nos dan para empezar! Pero bueno Así nos la quitamos De encima rápido ¡Oh! ¡El de las gafas! ¡La gafa viene a por mí! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, va! ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Nadie se ofrece a morir Mierda ¡Asómate, asómate, va! ¡Vamos! ¡Para el lobby! ¡Para el lobby! ¡Para el lobby! ¡Venga, alguien más que quiera irse para el lobby, tú! ¡Venga! ¡Ah, mierda! ¡No! ¡No, mierda! ¡No! ¡Oh, el batarán! Está mola que te cagas Y encima está chetadísima Bueno, gente Pues estamos ya casi con el armadorado otra vez ¡Vamos! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! Ahora solo hay que pillar un sujeto desprevenido Como ese ¡Jajaja! Por aquí Que claro, con el cuchillo no te la puedes jugar mucho Vamos a ver Si sigue aquí la paga esta No, mucha había aguantado ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Y al de las gafas de sol Ahí lo llevas chaval Nada mal Mad boys Nada mal Hemos ganado las ¿Qué? ¿Cuatro partidas que hemos hecho? Bueno en fin Todas Creo que lo vamos a dejar por aquí No me voy a venir arriba Que si no perderé Y me joderé la media Espero que os haya gustado el vídeo Que os lo hayáis pasado bien Y os recuerdo que si ha sido así Podéis suscribiros al canal Y le podéis dar a la campanita Para que os avise cada vez que subo un vídeo Aunque bueno Subo vídeo cada viernes Y dadle a me gusta Compartid el vídeo en vuestras redes sociales Y dejad un comentario Si queréis ver más Arsenal en el canal Y nada más Mad boys Por mi parte eso ha sido todo Soy Slayder De The Slayder Show Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!